Panamericana con ruteros, ahí a fondo, hoy día de competencia Ahora parte trocha de la zona de Lurín Vamos con fuerza, llegó cansado pero con energía papá, vamos Voy a dejar mis tabas por acá, lo voy a dejar, de ahí los recojo La competencia inicia Dándole un ritmo medio Pero ahí vamos, estos cerros, acá inicia la carrera documentada por Jonas Y yo pensando que seguir a los ruteros era cosa de calentamiento Pero sabes, todo marca factura Así que no se jijuna y chapa tu combi Y ahora sí, empieza la batalla de los tres cerros ¡Sígueme! ¡Explausos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.